Bueno, me dijiste que te avisara. Recordemos que en todas las divisiones académicas de la UJAT se han instalado módulos de ayuda. A partir del 22 de mayo estos están activos, de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, en todas las divisiones académicas de la UJAT. Y bueno, vamos ya a cambiar el tema a algo que me impresiona mucho. Me encanta ver a los pequeñitos haciendo arte, siendo creativos y qué mejor que la Escuela de Arte con May Rivera. Un aplauso para ellos que me acompañan esta mañana. Qué bonitos colores, qué bonitos cuadros. Los felicito a todos, pero sobre todo a usted, maestra. May Rivera, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues aquí trayendo el último grupo de esta exposición de homenaje a Van Gogh. En donde estamos súper emocionados porque ahora sí tenemos de todas las generaciones, mamás con hijos, ¿no? Y bueno, pues unos niños pequeños que les voy a pasar la palabra por ahí a ellos mejor, ¿no? Sí. Para que pues todos vamos a decir algo, ¿no? Exacto, pero primero, se inspiraron en alguien que ha dejado huella en el arte. Y no es nada fácil la técnica que él utiliza. Y ver a estos pequeños, pues ya creando arte, vaya que mis respetos, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. Pues sí, la verdad sí fue un reto, pero pues fue algo divertido también porque ellos pudieron escoger qué era lo que estaban, lo que iban a pintar, ¿no? Entonces por ahí escogieron a su mascota, ¿no? Que por ahí un unicornio, que yo quiero un tiburón, que yo quiero a Rapunzel. Entonces, bueno, ahí les irán contando ellos qué pintaron. Y la dinámica era precisamente pinceladas, que lo hace un poco más sencillo, dinámico, y colores vivos, ¿no? Que lo hace también como un grito en la pared, que ya sabes que a mí los gritos en la pared me encantan. Ya sé. Y la exposición, bueno, va a ser, es un homenaje a Van Gogh, que es lo que yo, bueno, me estaba refiriendo. Vaya que han sido creativos totalmente. Exactamente. Así que vamos a, primero contigo, ¿te parece? Sí. Sí, muy bien. Háblanos de tu pintura y muéstranosla. Pues mi pintura es sobre unos peces que están nadando en un estanque, que ahí tienen los neúfares, y ellos están del lado, uno está viendo para el frente y otro para atrás. Muy bien. ¿Y por qué los pececitos? ¿Te gustan este tipo de peces? Sí, me gustan mucho. Sí, están padres. Y son grandes. Sí. Los he visto yo. Son muy grandes. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a cederle el micrófono al siguiente. Guapo. Él es Max. Él es Max. Bienvenido, Max. Háblanos de tu pintura. Háblanos de tu cuadrito, Max, para que lo vean en la cámara. ¿Cómo se llama? Batalla de tiburón. Batalla de tiburón. A ver, así, mira, a la cámara. Cuadro a la cámara, Max. Presúmelo. Ándale, está padrísimo. Ese está muy, muy inspirado a Van Gogh. Totalmente las pinceladas y los colores. Ajá. Y las estrellas, el aire, ¿no? O el agua. ¿Te gustan los tiburones, Max? Sí. Sí, ¿verdad? Uy, a mí me dan mucho miedo. Muy bien. Siguiente. Vámonos. ¡Ay, qué bonito unicornio! La siguiente es Lucy. Lucy. Bienvenida, Lucy. Lucy, muéstralos tus cuadros. Es un unicornio. Es un unicornio. ¿Por qué un unicornio? ¿Te gustan? Sí. Sí. Dijiste, quiero hacer un unicornio, maestra, May. ¿Puedo hacer un unicornio? Sí. Oye, ¿y estuvo difícil o estuvo fácil? Fácil. ¡Fácil! ¡Muy bien! ¡En un día! Muy bien. A ver, siguiente. El siguiente es Lionel. El siguiente, Lionel. ¡Qué guapo! A ver, voltea tu cuadro, Lionel. Acá yo lo hice. Ahí a la cámara, Lionel. ¿De qué se trata? De mi perrita Bailey. 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 ¿Cuántos años tiene Bailey? Como siete años, no sé. Es que no, no, no. No le celebran los cumpleaños. No. ¿Y qué raza es? Es un pug, parece. Pug. ¿Verdad? Sí. Está enojada en el cuadro. No. Oye, y platica que el cielo lo pintamos con los dedos. ¿Te acuerdas? Sí, lo pintamos con los dedos. Ajá, entonces estuvo más fácil, ¿no? Claro. Pinceladas o dedazos. Queda. Muy bien. ¡Aplausos para este grupo! Pero esta exposición inspirada en Van Gogh se va a realizar en un importante lugar y muy lindo, además, donde usted se puede relajar. Y me encuentro aquí con el dueño de este café. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Carlos Hernández. ¿Y tu café dónde se encuentra? ¿Cómo se llama? Soy el dueño de Fianchetto Café. Estamos en Prolongación de Zaragoza, 1199. Casi a contrasquina de la clínica 39 del Seguro. Agradeciéndole a la maestra May, la verdad, la oportunidad de estar montando esta exposición en nuestro café. Estamos muy honrados y muy agradecidos. Porque parte de nuestra misión es ser un referente gastronómico y cultural aquí en la ciudad de Villahermosa. Y es importante también para los niños que tengan esa experiencia y ese compromiso, ¿no? De hacer arte y decirles, oye, esto lo va a ver, pues, bastante gente. Les motiva mucho. Y felicidades igual también por haber cedido este lugar para este evento. Con todo gusto. Esperemos que próximamente igual se te den estas oportunidades. ¿Te gustaría? Claro que sí, claro que sí. O sea, es un lugar para todo y para todos. Es nuestro lema en Facebook. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, siguiente alumna. Qué bonito cuadro, muy pintoresco. Háblanos de este. Pues, es un honguito que lo quise pintar porque me recordaba a mi mejor amiga. Ah, muy bien. Y los colores azules y morados, ¿por qué? Bueno, morado es su color favorito y el azul es el pión. Ah, padrísimo. Qué lindo. Qué bonito mensaje. Felicidades. Siguiente, por favor. Esta es muy rosa. Pinky Promise. Bueno, mi cuadro se trata de Rapunzel y a mí esa película me gusta mucho porque para mí significa como que cuando alguien está atrapado en un problema, puede salir de ese problema y disfrutar la vida, ¿no? Exacto. Qué lindo. Y pintaste el cielo rosa, ¿por qué? Bueno, es mi color favorito. Ajá. Qué padre, maestra, y qué motivación igual ver cómo por el arte ellos igual empiezan a expresarse, ¿no? Empiezan a aprender a tener prioridades y a elegir, a poder elegir cuál es mi color favorito y quiero hacerlo así, no porque en verdad el cielo sea azul, voy a hacer el cielo azul, sino lo quiero rosa. Así es, así es. Y pues de eso se trata la pintura y el arte de poder crear lo que tenemos en la mente y no estar representando únicamente lo que vemos en la realidad en una fotografía, sino lo que tenemos pues en nuestro corazón, ¿no? En nuestro ser y, este, y bueno, pues plasmarlo, ¿no? Y pues Van Gogh es precisamente, como dices tú, un referente, ¿no? Que ha dejado historia, que pues artistas muy pequeños lo están empezando a conocer y bueno, vamos a seguir para adelante. Y por aquí también nos faltó Karen. ¡A la mami! Es verdad. Que se estaba salvando, pero... Pero no, no se salvó. La verdad es que para mí es una mamá ejemplar que, bueno, sí me gustaría que nos platicara un poco qué se siente ser mamá pintora de niños pintores. Ajá, exacto. Un aplauso, por favor, que es importante. Igual si hay papás viendo a sus nenes, muchas felicidades. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, la verdad que a mí siempre me ha gustado la pintura y mis papás me dieron la oportunidad de, este, de hacer esta, pues maravilla, la verdad, expresas emociones, expresas muchas cosas y me encantó empezar con Max y Lucy, este, y a los cuatro años empezaron con la maestra May y la verdad que ha resultado, la verdad, muy, este, favorable. Les gusta mucho, también lo hacen en la casa y les ayuda, pues, a muchas cosas a los niños en motricidad, a expresar sus emociones. Entonces, pienso que, pues, las mamis que están apoyando a todos sus niños es súper importante y, este, y es, pues, muy buena, muy buena opción para los niños desarrollar, o sea, varias habilidades. Exacto, y usted igual aprovechó a poner a prueba su talento, ¿no? Sí. Y, a ver, háblenos de su cuadro y muéstrenlo a la cámara, presúmalo. Bueno, mi cuadro se llama Mi Abrazo, es mi mamá y yo, y, este, y, bueno, aquí ya, pues, está representando más o menos luego la técnica de Van Gogh. Exacto, sí. Y, bueno, pues, eso es. ¿Dónde, dónde se encuentra? O sea, es el Abrazo, pero hay un lugar en específico porque, bueno, no sé, yo veo, por ejemplo, el mar ahí. Sí, bueno, a mi mamá y a mí nos, bueno, a mi mamá le encantaba el mar, a mí también, entonces, este, pues, representa el mar, el cielo, todo eso, ella está arriba, entonces, este, me gustó representar esto. Qué hermoso, qué bonito, y me encantó cómo le hiciste la cabellera a tu mamá, como con muchos colores. Pues, un aplauso igual para May Rivera, que es lo que ella genera en estos pequeños y también impulsa que los padres, bueno, le den esta oportunidad a los niños de aprender y de desarrollar un nuevo talento, May. Claro que sí, claro que sí, bienvenidos todos, ya saben, todas las edades, todas las edades, ya vieron que pueden, ahí estamos viendo en pantalla los cuadros de algunos que no pudieron venir, bueno, únanse a las clases, hagan su clase muestra, vean si les gusta, si no les gusta, cualquiera puede ser palitos y bolitas y de ahí arrancamos. Exacto, hasta me estás convenciendo, yo creo que así voy a empezar con palitos y bolitas. Muchísimas gracias, May, redes sociales rápidamente. Escuela de Arte con May Rivera y 5554743893 es mi número. Ahí está, muchísimas gracias, otro aplauso y vámonos a un corte, continúen con nosotros en este día.